Pero después de esos años, llegó un momento, un punto de inflexión muy importante, que fue el fichaje por el Elche. Aquello por usted, bueno, fue un salto de nivel, además, creo que el Jaén se benefició económicamente. Sí, 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 entonces me parece que le dieron 7 millones de aquel tiempo, que eso era bastante dinero. Venimos a jugar un par de partidos ahí a Jaén con el Elche, y yo ya pasé de la segunda vez, que entonces había bajado el Jaén a segunda vez, que el Jaén estuvo varios años en segunda y bajó, y entonces fue cuando a mí me tocó, porque yo me fui a la mili y entonces había que ir a la mili, y yo estuve jugando en un equipo de Valencia en la mili y yo me quería quedar por allí, porque los equipos de por allí me querían prácticamente todo. Y no, el Jaén me tuve que volver y empecé a jugar ahí, y a los dos o tres años pues me firmó el Elche, me supuso jugar en Primera División, me supuso ascender a Primera División, con un campo a reventar y con un ambiente increíble, y nada, y jugar en Primera División un año, pero jugamos en Primera División, y luego ya a partir de ahí pues otra vez volvimos para abajo. Porque además, de ahí nos debe una, ¿eh, mister? Porque aquel año que ascendió el Elche a Primera División, el Granada, estaba Felipe Messona dentro, y estuvo a punto, a punto, y perdió 2-1. 2-1 allí en Elche, que tiraron un zapato allí, se repitieron un penalti, y la había metido, tiraron un zapato, la fallaron y luego ganamos 2-1 ahí al Granada, y aquí no jugamos en Granada, jugamos en Antequera. Estaba en el campo del Granada, no sé lo que pasaba, y jugamos en Antequera y nos ganó el Granada, creo que ganó 1-0, 1-0, nos ganaron. Se causuró porque hubo un incidente con el Cartagena en la Copa. Se equivocaría, se equivocaría. También se hastaía bien con la defensa del Granada, ¿eh? Sí, pero eso ya fue después. Yo recuerdo un día aquí en los Cármenes Viejos, a la calle. Fui a la calle con Manolo, con un central que estaba del Barça B, era lateral derecho, y en una jugada salimos los dos a puñetazos limpios, a la calle. Entonces valía todo eso, en el fútbol ahora ya no vale. Y recuerdo que con Antonio Álvarez y con José Manuel, las teníamos gordas ahí, y eran partidos, entonces eran duelos, escúchame, eran partidos patillos. Aquí tenemos una imagen del cromo que tenía usted, me imagino que ya lo ha visto muchas veces. Sí, no, ¿sabe qué pasa? Yo no he cogido... De ahí como cuando me decían, cuando era alto. Era aquí cuando el míster era alto. En Madrid me lo regalaron un par de veces, me lo regalaron hace un par de temporadas, vino un hombre y me dice, mira lo que tengo de usted, y me lo regaló. Y otros amigos también, porque yo no lo tenía. A mí todo eso no... Yo he sido un poco descuidado con ese tema, del guardar recuerdos de fútbol, tanto como entrenador como futbolista. Se ascendió, además se ascendió contra un Bilbao Atleti, creo que ganaron 4-0. Sí. Pero un Bilbao Atleti, que era un Bilbao Atleti, fueron campeones Castilla y Bilbao Atleti, ¿no? Sí, el Bilbao Atleti, ese partido se jugaba al campeonato. Si empataba o fue nada más, era primero. Es decir, quedó primero el Castilla, de la quinta del buitre, el buitregueño, Sanchís, Michel... Era un equipazo eso. Pero es que el Bilbao Atleti no le andaba la zaga. ¡Bah! Tenía a Salinas, al otro Salinas, un equipazo a Luis Fernando, un futbolista maravilloso. Y estuvieron todo el año ahí. Y en el último partido el Madrid empató en Las Palmas, creo, y el Bilbao, el Atleti, perdió con nosotros y se quedó segundo. Es decir, ascendimos el tercero, el cuarto y el quinto. Marcó, además, creo, el segundo gol, ¿no? Sí, el segundo gol, sí. El segundo gol. ¿Era Roque Olsen? Ese año me parece que fue 12 goles, me parece, en segunda. Roque Olsen era el entrenador, ¿no? Sí. Primero fue Galletano Rey, luego Roque Olsen, y allí tenía unos pocos entre la pareja. Y luego ya en primera, ¿recuerda el día de Sudou? ¿Dónde lo hizo? Sí, en casa, con el Valencia, el último. Salí en la segunda parte. Perdimos 1-0. Eso sí que tiene que ser muy grande para un futbolista, ¿no? Sí, yo el día que debuté... Lo que pasa es que entonces no disfrutaba yo las cosas. Tampoco como entrenador me ha costado disfrutar algunas cosas más tiempo que... Según va pasando el tiempo, le das valor, ¿no? No he sido yo una persona a disfrutar, siempre he estado en tensión, siempre he tenido alguna queja de algo, tontería. Que ahora dice, perdón, vamos a ver. Y como yo le digo ahora a mucha gente, disfruta el momento. Disfruta el momento que a mí se me han escapado algunas cosas que no las he disfrutado. Marcó tres golas en primera, pero ese Elche la verdad es que no tuvo suerte. Ganó solo seis partidos, me parece. Bajamos en el penúltimo partido, bajamos. Pero en el penúltimo, ¿eh? Entonces ganar en primera división no era fácil, ¿eh? Y bajamos, ya te digo, en el penúltimo partido. No te creas que bajamos todo el año para atrás. Hubo un momento en que estábamos ahí, ahí. Siempre estábamos abajo, pero estuvimos a punto en un par de partidos. Lo que pasa es que perdimos Murcia y bajamos ese partido. Después empezó un periplo ya por equipos de segunda B, ¿no? Estuvo en el Albacete. Sí. Se marchó al Albacete. Sí, de Elche fue al Albacete. Luego fui a Linares, que ya prácticamente estaba casi para dejar de jugar, porque ya no estaba a gusto. Y me fui a Linares y empecé en segunda B. Y encontré un equipo maravilloso. Creo que metí veintitantos goles, veinticinco, veintiséis goles. Hice en segunda B y me firmó el Córdoba. Y me fui dos años a Córdoba. Y luego ya a partir de ahí volví al Jaén y ya terminé de... Estuve un año en liturgia y volví al Jaén. Y ahí acabé y ya llegó mi míster y me dijo, el año que viene se acaba. Vamos a ser ahora, vas a ser mi ayudante. Y a partir de entonces mi vida cambió en todas las facetas. Vamos a ver a su vista, porque creo que influyó mucho en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Ahí lo tiene. Un gran entrenador y una gran persona, ¿eh? Las dos cosas. Pero la persona, para mí, no lo sé. La gente, para mí es... Yo aprendí casi todos los valores. De la humildad, del trabajo, de no dejar nada. O sea, no, 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 yo no tengo nada más que palabra de agradecimiento. Tolo Plaza, además, se enfrentó muchas veces al Granada. Y es de esos entrenadores que también, pese a haber sido entrenado a rival, dejó huella en Granada. Y sobre todo con los periodistas, todos le tenían mucho cariño. Sí, porque es un hombre natural. Si es que somos personas. Si las personas tenemos que ser naturales, yo qué sé, a mí el cargo es momento, son momentos, son circunstancias. Yo soy como soy, no voy a cambiar. A mí, si me tengo que parar con alguien, me paro. No sé, a mí me enseñó muchas cosas, muchas cosas. Y mira que yo era complicado, era impulsivo. Me enseñó a saber contar, que a veces me cuesta todavía contar. Pero, y de fútbol lo aprendí prácticamente todo. Que hay que ir en una línea e intentar no salirte. Pero a veces no salimos y es cuando nos equivocamos. Jaén, Huesca, Melilla, Águila, de todo aprendería. Porque de todo se aprende hasta llegar ese momento que para usted tuvo que ser el otro punto de expresión. En este caso comentado, que es la llegada al Alcorcón, ¿no? Sí, pero es que en el Jaén yo ascendí dos veces con el Jaén a segunda división. Sí, sí, a segunda división. Dos veces. Y la gente, eso no lo apuntan por ahí. Y yo ascendí dos veces a segunda división. ¿Por qué? Ya no digo ni cómo, ni cómo, pero yo te digo que yo ascendí dos veces con el Jaén a segunda división. Pero probablemente porque nadie es profeta en su tierra. Yo sí he sido profeta. A ver quién ha ascendido dos veces con el Jaén a segunda división. ¿Me refiero en el reconocimiento? Ahora, el reconocimiento es ahora. Ahora todo el mundo va a favor de corriente. Es ahora. Ya decía, ya decía. Yo ascendí con el Jaén. Y por primera vez dejo de ser lo humilde que yo ascendí dos veces como entrenador al Jaén. Nada más. Y luego llega lo del Alcorcón, que además mediáticamente también fue un pelotazo. Porque todo empezó con aquel famoso Alcorconazo, aquel 27 de octubre de 2009. No sé si usted se lo creía o no, pero aquello fue una paliza, pero en toda regla. Sí, pero es que antes estuvimos a punto. Llegamos hasta el año anterior, llegamos hasta el último partido para ascender. Hasta el último partido para ascender. Y luego ya esto ya fue increíble. Y luego después de esto ascendimos, pues ya ves tú. Ahí estaban Íñigo y Borja, los dos, ¿no? Sí, sí. Vaya pareja, ¿eh, mister? Sí, no. Yo lo único que puedo decir de esos chavales, desde que han estado conmigo, es todo ganas, todo predisposición. Míralo, ahí tiene el 18, es Íñigo. Y el 20, Borja. Ahí los tiene a los dos. Y si pone la de la defensa, pues los verás. Porque sí. El Alcorconazo, además, yo creo que hizo creerse el Alcorcón, que podía ser más que una simple sorpresa. Y el equipo, esa temporada, además, que acabó magnífico. Sí, nada, ascendimos. Aunque perdimos la eliminatoria con el Granada. Que nos hicieron sufrir, mister. Sí, hicimos sufrir bastante. Yo creo que la perdimos porque el fútbol fue caprichoso ese día con nosotros. Pero, bueno, la perdimos ante un muy buen equipo. Y nada más. Y nosotros supimos ir arriba. Otra vez el equipo se fue arriba. Y logramos ascender. Que eso, para mí, fue mucho más importante que esto. Esto es lo mediático. Lo otro es lo importante. Nos pusimos en la órbita del fútbol. Nos metimos en segunda división, un equipo modestísimo. Un equipo, yo qué sé, yo qué sé. Y en segunda división hicimos dos campañas increíbles. Increíbles. Pero, bueno, sobre todo es por eso. Por estos chicos que teníamos un muy buen equipo en todas las facetas. Y usted, además, todos los jugadores hablaban bien de usted. Digo yo que alguno habrá por ahí que... Sí, hay alguno, sí. Hay alguno. Porque yo luego... En ese equipo se tomaban decisiones y yo era el que tomaba las decisiones. Y el que tenía que decir, mira, que no voy a contar contigo. Y hay gente que se lo toma bien y gente que se lo toma mal. Pero lo que no me pueden decir es que no se lo haya dicho yo en la cara. Y que no le haya dicho, oye, mira, a la cara o por teléfono. Porque, desgraciadamente, teníamos que pensar y la gente se iba a su casa y no le iba a hacer venir de donde estuviese. Lo llamaba y le decía, oye, mira, que no voy a contar contigo. Y eso es muy duro. Yo esos días... A mí me quitaba, es una semana de vacaciones, el pensar que tenía que tomar esas decisiones. Porque era gente que había dado la cara por mí y que había peleado. Pero esta profesión es así de ingrata. Se acabó ascendiendo ante el obteniente. Además, creo que fue Íñigo el que marcó el gol. Bueno, eso dice él. Eso dice él. Eso dice él. Pero no fue él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue él. Bueno, estaba por allí. Estaba por allí. Le resta mucha importancia. Cuando lo tuvimos aquí, él decía, bueno, fue el equipo, el equipo, el equipo y el equipo. No, lo mejor de ese hombre fue lo que pasó en el descanso. ¿Cuánto? Él en la primera jugada del partido, del gol de ellos, el primer gol, la va a ceder al portero, se queda corta y la mete. En el descanso perdíamos 0-2 y teníamos que meter tres goles para ascender. Y en el descanso después de hablar, se levanta y dice, yo meto el primer gol. Necesito a alguien que meta el segundo. Y efectivamente el primer gol sí lo metió. Y el tercero también. Eso denota el futbolista que es. Nosotros el día que se vino aquí, lo pasamos mal. Porque decían, nos mirábamos Manolo y yo, nos sentábamos y decían, Manolo, que se han llevado nuestro escudo, se han llevado nuestra bandera. Bueno, míster, ya haremos. Y eso quedando para empezar la liga 15 días. Pero bueno, decíamos, bueno, pues ha sido un buen equipo. Porque tenemos que darle, nosotros lo único que tenemos que hacer es eso, sentirnos orgullosos. Y el año pasado cuando lo veíamos, el jugar en primera división, a nosotros nos daba mucha alegría. Mucha alegría. No sé, otra gente, bueno, se está, ahí había unos papeles, el ganador dijo, esto vale, se llevó lo que valía el futbolista y nada más. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada más, sino darle la gracia y nada. Y como eso, muchos más. Borja se fue al rayo el año siguiente, ese mismo año. Y el equipo a empezar de cero. Pues como siempre hemos hecho. Pero siempre dándonos mucha alegría de que nuestros futbolistas progresaran. Porque lo decíamos así en el vestuario. Yo, chavales, vamos a intentar, vamos a intentar hacer bueno a este equipo, porque allí se pagaba lo que se podía. Y muy serio, y muy formal. Pero en esto todos queremos progresar. Y luego le dicen que dé el pregón en la fiesta. Ah, estupendo. Sí, yo me acuerdo, fui y di el pregón. Y ahora tengo que dar el de Jaén, también lo voy a dar, sin ningún problema. Vamos a verlo. El día que estaba dando, después del ascenso, claro. Ah, sí, vamos a jugar en primera visión, en segunda visión. El alcalde, ¿no? Si es el exalcalde, ahora ha cambiado. Ahora se han ido, ahora hay otro. El alcalde de Alcorcón me llamó y me dijo, si podía ser el pregonero de estas fiestas, sentí lo mismo que el día que me dijeron que nos tocó en la Copa el Real Madrid. Es decir, me caé. O perdón, me asusté. Pero luego pensé que de todo se sale si se le pone empeño y voluntad para hacerlo lo mejor posible. Como la vida misma. Es para mí una alegría y un honor el poder volver a este balcón del que tan buenos recuerdos guardo de la temporada anterior. Aquí estuvimos el día de la Copa del Rey. Y aquí estuvimos el día del ansiado y perseguido ascenso. Primero, quiero dar las gracias al Ayuntamiento en pleno. Hay que hacerle la pelota, es evidente. Por haberme invitado a pronunciar el pregón. Y a todos y a todas las que estáis ahí abajo por vuestra presencia. Esto sí que lo digo de verdad. ¿Le costó mucho su vida ahí o no? No. Eso me costó una madrugada. Levantarme a las dos de la mañana, empezar a escribir, a escribir, a escribir. Y nada más. Y se lo presenté al concejal de Cultura. Digo, mira, yo voy a hablar así. Y si lo queréis bien, y si no, yo no voy a empezar a hablar del santo y de eso que yo no sé cómo se llama. De la fiesta de la Virgen, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. La Virgen, digo, yo voy a hablar de lo que siento. Pues una vez más, natural. Y creo que quedó bastante, bastante, bastante bien. Ese mismo año empieza el equipo otra vez en segunda. En segunda. Asciende el Granada. No sé si usted se esperaba que el Granada podía ascender esa temporada. Desde el primer momento. Yo sabía que el Granada era candidato al ascenso. Tú preguntarle a muchos futbolistas del Granada cuando acabó aquí el partido. Cuando acabó el partido de Granada en Alcorcón, que le ganamos 2-0. Lo que yo le dije a más de uno, más de dos y más de tres. No preocuparos, si este equipo va a ascender. Que vais a ascender. Porque es que era un muy buen equipo. Muy buen equipo en todo. Y a mí no me extrañó nada. Para nada, ¿eh? Porque lo miraba futbolista por futbolista. Y me parecía que era un equipo candidato al ascenso. Y además, yo sabía, yo creo que lo comenté en la liguilla de ascenso, que la segunda división para el Granada era momentánea. Es decir, porque sí, porque no hay campos en los que metas tú, digas que hay 15.000 personas en segunda división B y que vas a segunda división y es lleno. Eso no hay. Tenía la materia prima. Y encima encontró con buenos futbolistas, bien trabajados y con la ilusión de todo un pueblo. Eso era imposible que se le escapase. El Alcorcón hizo una gran temporada. Pero es que el año pasado se queda a un paso. Y ese año perdimos con el Betis cuando nos quedaban 45. Cuando quedaban 10 minutos íbamos ganando 3-1 al Betis. Y el Betis nos empató y nos quitó la posibilidad de ir al último partido para jugar nosotros con el Valladolid a ver quién de los dos se metía en la liguilla de ascenso. Eso fue el primer año. Es decir, que nos quedamos muy cerquita, muy cerquita de la liguilla. Y el año pasado nos quedamos a un gol de ascender. Un equipo que... Bueno, es que hablar de números y de dinero a mí no me gusta. Pero es que en teoría siempre como pensábamos decíamos, a ver, ¿dónde vamos a sacar nosotros los 50 puntos que se necesitan? Y decía, ¿en qué campo? Lo mismo que digo ahora. Digo, a ver, ¿dónde vamos a sacar nosotros los que se necesitan para salvar? Pues los sacaremos. Pues lo mismo pensábamos en esa situación. Y ahora mismo diré, digo, ¿dónde vamos a ganar nosotros? ¿A quién le vamos a ganar? Pues diré, pues a este, a este, al que venga. Si se puede y si no, pues a darle la mano si son mejores y ya está. No, hay que darle más vuelta al tema. ¿Qué le puso lo de Ankelotti? Sería en esa época, ¿no? No, eso fue cuando la copa del rey. Yo creo que eso lo sacaron allí en el vestuario. No, eso es como, no sé, no sé, estaban, no sé. Yo creo que fue en el vestuario y fue siempre desde un punto muy, muy cariñoso. La gente que lo sacó me quería muchísimo. Entonces no puede ser malo. Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. La gente que lo sacó, que yo sé por dónde para. Uno anda por aquí y los otros dos me parece que andan por allá arriba. Yo creo que he salido de esos tres. Eso me quería muchísimo. Entonces tiene que ser bueno. Claro. Estuvo a punto de venir al Granada en diciembre, ¿eh? No sé si usted realmente vio esa posibilidad real o el hecho de compromiso de la palabra con el Alcorcón. Yo lo intenté. Yo fui. La conversación fue muy clara. A mí me propusieron venir aquí. Yo digo, yo tengo que hablar con mi presidente. Al día siguiente fui a hablar con el presidente y le dije, presidente, me pasa esto. El presidente se queda así y me dice, tengo que pensarlo. Se va a su casa y al día siguiente me llama y me dice, imposible. Y digo, bueno, pues se ha acabado la conversación. Ya ni mal. Yo me podía haber puesto borde, me podía haber tonterías. Yo dije, mira, se me pasa el tren, un tren que para una vez en la vida. Digo, yo espero seguir haciendo méritos para que vuelva a parar. Y paró. Y ahora lo he cogido. Lo que hace falta es ahora ponerme, abrocharme bien el cinturón y agarrarme ahí para intentar no bajarme. Pero el fútbol, yo le tengo un respeto y es tan caprichoso. Está caprichoso o no. Es como es. Y punto. No le deis más vueltas. No pongas a analizar si es justo o injusto. Es fútbol. Y ya está. Y hay que estar preparado para todo. Yo intentaré abrocharme y no darle nunca la espalda al fútbol. Y intentaré honrarlo. Como se honra esta profesión. Y nada más. Y luego ya, si quiere, que me mantenga. Y si no, pues siempre con la cabeza muy alta. ¿Pero pactó entonces venir esta temporada? No, no, no. Para nada. Para nada. Yo empecé a hablar con el Granada cuando quedaba, cuando quedarían, me quedarían a mí una semana para acabar, una semana para acabar la Champions esa que estábamos jugando. Los play-offs, como se diga. Eso es una palabra en inglesa que yo no sé. ¿De quién se va a acordar el día que pise la primera división, Mister? Mucha gente. Pero sobre todo de mi padre. Que no ha podido ver nada de esto y mi padre era... Pero bueno, se acabó. No hay nada que darle más vuelta al tema. ¿Cuál es su modelo de entrenador a seguir? Vicente del Bosque. A mí me gustaría ser tranquilo, tan tranquilo como él. Mi modelo es ese. Ha ganado todo lo que ha ganado. Y no se da la importancia que... No se da ninguna importancia. Simplemente trabaja, trabaja. Nunca alza el tono de Bosque, que ya me gustaría a mí. Yo creo que a los futbolistas los trata como hay que tratarlo. Es mi modelo. Aparte que es mi equipo. La selección española. Es evidente. Es el único equipo que... Bueno, te digo la verdad. Del Jaén también soy. ¿Para qué quieres que te diga? Del Jaén también soy. ¿Influye en su forma de ver el fútbol el hecho de haber sido delantero? No. A mí me gusta más... No influye, no influye. A mí me gusta atacar, me gusta tener el balón, pero no influye. Porque a mí me gusta tener un equipo serio en todos los aspectos. Y los delanteros nos quedábamos parados cuando la perdemos. Y a mí no me gusta que se queden parados cuando la pierden. Lo que sí le gusta es que su equipo juegue bien al fútbol, que sea descarado, que tenga personalidad, que muerda, depresiones. Sí, pero eso no es fácil. Jugar bien al fútbol... Es que yo ahora hago una siguiente... Yo hago una pregunta. ¿Qué es jugar bien al fútbol? Y yo entiendo que es que el equipo haga lo que está preparado para hacer. O lo que pueda hacer. Nosotros no pretenderemos hacer esos siete caños seguidos porque se lo hace uno nada más y no todos los días. Tendremos que intentar jugar bien dentro de lo que nosotros queremos. Lo único que pido es eso. Equipo. Sin duda, el ganar al club de fútbol era en primera el mayor reto de su carrera. Yo no tenía... Esto para mí es... Yo no lo sé. Yo no tenía... En mi vida he tenido una oportunidad así. Y claro que es el reto más importante de mi vida. Y la única preocupación que tengo es que no me pudiera salir bien. Pero no sería por mí. A mí me diría... Me diría yo... Mira, señor... Pero sería por la gente que ha confiado y sobre todo por la gente que... Desde lo poquito que llevo aquí, yo creo que... No sé. La gente ve una ilusión en los ojos. Ve una cosa que me da... Que me preocupa mucho no estar a ese nivel. Te lo digo en serio. Antes te lo he dicho como equipo y ahora te lo digo individualmente. Yo lo único que puedo hacer es... Prestar toda la atención del mundo, ponerle todas las ganas, toda la ilusión. Y a ver si con eso es suficiente. Yo creo que el saber ya... Bueno, yo creo que todo el mundo está preparado. En España y todo el mundo, los entrenadores, estamos preparados para todo. Pero la ilusión y las ganas, yo creo que no hay ni un día que no la transmita. La afición precisamente, míster, esta mañana le ha hecho algunas preguntas que queremos que escuche usted y que les conteste. Quería saber a ver qué te parece la ciudad de Granada y qué tal te encuentras en este tiempo que llevas aquí en Granada. Mi pregunta es si tiene claro qué portero va a ser el titular, Roberto o Toño. Bueno, yo le preguntaría que este año tiene una plantilla con muy buenos futbolistas, pero eso también significa mucho ego que manejar. ¿Va a ser capaz de manejarlo? Las tres primeras preguntas, míster. Espérate, poquito a poco. La última, la de los egos, yo lo intentaré manejar. Claro que sí, que hay muchos egos y muchos intereses. Pero eso pasa en todos los equipos. Pero eso pasa en los equipos de juveniles, cuando tiene 18. Ya está, vamos a intentar, vamos a trabajar, pero eso no lo garantiza nadie. El otro, lo del portero. Toño, todo el mundo lo está preguntando. Y yo también me lo pregunto. Yo creo que tengo dos porteros increíbles, increíbles. Y el que me decida, me decidiré o nos decidiremos. Y el otro, ¿qué te parece la ciudad de Granada? ¿Quién dice? Granada. ¿Qué se puede decir de esta ciudad? Yo desde la distancia decía siempre, no hay ciudad más bonita en toda España que Granada. No hay ciudad que tenga todas las cosas tan cerquita como las tiene Granada, tiene la montaña, tiene el mar. Yo le digo el río, porque en el pueblo no hay mar, el río. Digo el mar allí tan cerquita, la montaña, lo tiene todo. Y luego, si me gusta vivir en Granada, pues claro que sí. ¿A quién no le gusta vivir en Granada? Hay por ahí canciones y gente que lloró por perder una ciudad como esta. Yo muchas veces se lo digo a mis futbolistas, se lo decía. Ahora ya no se lo puedo decir. Porque ya estoy aquí. Le decía, no lloréis como mujercitas. Pero yo no soy machista. Ya no se puede decir eso. Ya de lo de las mujeres, lo dirían en ese momento porque era muy machista. Bueno, yo voy a decir la frase literalmente. No llores como una mujer, lo que no has sabido defender como nombre. Ahora mismo no procede, pero cogemos lo que nos interesa. Cogemos el fondo. La transcripción literal no la podemos hacer porque ahora las mujeres tienen más fuerza y más carácter que los hombres. Y lo hemos visto en las últimas Olimpiadas, ¿no? Sin ir más lejos. Y mira que yo tengo dos, ¿eh? Yo tengo dos que... Los niños también le han querido preguntar, Mister. Pues muy bien. ¿Cómo crees que va a quedar el Granada? ¿Crees que le falta algún fichaje? Y bueno, ya está. ¿Qué vente inicial planteará para cuando empiece la liga? Hola, ¿con qué sistema jugarás? ¿Por qué este año hay que llevarse en primero? Tiene mucho arte, ¿verdad? Mister, que te va a llevarse en primera. Esos son los que mandan y ojalá veamos muchos niños ahí que ser... Y con la camiseta del Granada. Yo los quiero ver con la camiseta del Granada porque eso significa que el futuro está asegurado. Y las preguntas son... Estas son más hechas de las preguntas más difíciles. Sí, sí. Son muy difíciles. Sobre todo es de la alineación. Está todo el mundo aceptante, Mister. Es muy difícil. Una hay que sacar. Pero no pasa nada. Esto es muy largo. Y esto es... No hay ningún problema. Y lo demás, el sistema variará en función de los futbolistas que tengamos. Y la otra ya no me acuerdo. Sí, le preguntaba que si faltaban fichajes. Ah, sí. Sí, nos faltan. Pero primero, ese tema está complicado. Hay que esperar a ver si se puede sacar... Si se puede ir gente o no se puede ir. No sé. No sé. Fichajes... Evidentemente que nos falta algo. Nos falta algo para hacer una muy buena plantilla. Ahora mismo yo creo que tenemos un buen equipo para competir. Pero nos falta fondo de armario, como vulgarmente se dice. El grupo lo es todo, ¿no, Mister? Para mí sí. Sin eso no vamos a ningún lado. Yo creo que las cosas se hacen por convencimiento y el grupo tiene que creer en ello. Si no transmites eso a tu futbolista y ellos no lo asimilan, es muy difícil. Es muy difícil. Porque luego vendrán momentos malos. Y cuando vengan los momentos malos es cuando hay que ver cómo estamos, si somos fuertes, si somos poderosos, estamos preparados para ponernos el chubasquero. Como yo digo, cuando llueve ponemos el chubasquero y cuando pase nos quitamos el chubasquero y vamos. Y sin esa filosofía y sin ese creer en ello es complicado. ¿Cómo se lleva con los medios de comunicación? Yo me llevo muy bien con todo el mundo. Yo lo único que quiero es que respeten mi trabajo como yo respeto. Yo voy a respetar siempre el trabajo de todo el mundo. Yo no tengo ningún... nadie. Yo no me he peleado con nadie. A mí me han dicho, oye, ven hasta ahora, he ido. Ahora ya distinto. Yo estaba en un equipo que tenía poca presión en ese aspecto. Yo simplemente iba a Madrid, veníamos, éramos el quinto o el sexto. Era el Madrid, el Madrid después, luego el Madrid también, luego venía un poquito del Atleti, luego venían dos palabras del Rayo, luego venían dos palabras del Getafe y los demás no existíamos. No, el otro Madrid. El Madrid de segunda B era más importante que nosotros en segunda. Es decir, allí no teníamos ninguna presión, pero yo me llevo muy bien con todo el mundo. Siempre y cuando sepamos respetarnos y sepamos que hay unas normas que cumplir. Yo a ellos no me meto donde no me llaman nunca. Hay unas normas que se marcan porque vengo a un club de primera división y ya no puede ser esto. Yo no tengo ningún problema, pero hay que cumplir esas normas. Lo demás, ellos están en su derecho de opinar, de hacer todas las cosas y nada más. No hay que darle más vuelta al tema.